difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 2 de febrero la iglesia universal celebra la fiesta de la presentación del señor jesús en el templo en la que se recuerda el encuentro de la sagrada familia con simeón y ana encuentro que simboliza el abrazo del señor con su pueblo en este día también se recuerda la purificación ritual de la santísima virgen maría después de haber dado a luz al salvador según la antigua costumbre del pueblo de israel al nacer un primogénito éste debía ser llevado al templo para su presentación 40 días después de haber nacido así hicieron maría y jose con el niño jesús cumpliendo con lo ordenado por la ley de moisés por eso la iglesia cuenta 40 días después del día de navidad para celebrar la presentación del señor los padres de jesús lo llevaron a jerusalén para presentarlo al señor de acuerdo con lo escrito en la ley del señor evangelio según san lucas capítulo 2 versículo 22 al llegar al templo los padres de jesús con el niño en brazos se encuentran con simeón el anciano al que el espíritu santo prometió que no moriría sin antes ver al salvador del mundo fue el mismo espíritu quien puso en boca de este profeta que ese pequeño niño sería el redentor y salvador de la humanidad este niño está destinado a provocar la caída de muchos en israel y también el ascenso de muchos otros fue enviado como una señal de dios pero muchos se le opondrán como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma también aquel día se encontraba en el templo la hija de fanuel de la tribu de hacer llamada ana ella era una mujer de edad muy avanzada había enviudado sólo siete años después de haberse casado y permaneció así hasta los 84 años ana andaba día y noche en el templo adorando a dios ofreciendo ayunos y oraciones ella al ver al niño lo reconoció y empezó a proclamar a todos los que esperaban la redención de jerusalén que la salvación había llegado déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones